¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a este ASMR. Este ASMR es un especial 800.000 suscriptores y para agradeceroslo pues traigo este ASMR que no va a tener ningún anuncio en ningún momento. Así que espero que os relaje un montonazo y os dormáis en dos minutos. Bueno, por aquí tengo objetos y cosas nuevas y sonidos estupendos para relajaros. Tengo por aquí un poquitín de slime. Creo que hace muchísimo que no utilizo slime en un ASMR. Y a mí, bueno, me encanta. Me apetece un montón comprarme slime de este tipo que no es transparente. Este es transparente, es como slime aguado. Bueno, me lo acabo de inventar el nombre, no tengo ni idea de cuál es. Pero no encuentro el otro tipo de slime, el que es mate, que no es transparente. No lo encuentro, pero me gustaría comprarme. No lo encuentro el otro tipo de slime. No lo encuentro, pero no es tan grande. No lo encuentro de slime. No lo encuentro de slime. No le encuentro de slime. No lo encuentro de slime. Nenean, y encerca, la tu pregunta es tan fácil. ¡Suscríbete! 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 Este teclado me lo compré para utilizarlo con el portátil. Nunca lo he utilizado. Me da pena pero lo utilizo para hacer ASMR. ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Y ya está. Reconozco que esto me lo he encontrado por casa y no sé exactamente de dónde es. Creo que es de algún slime, obviamente, pero no sé. Y ya está. 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 Me he comprado un montón de cañitas de cristal. No sé, las vi en un TikTok y dije qué monas quedan en las bebidas. Me lo compro. Y ya está. Y ya está. Y ya está. mucho, bueno yo lo estoy escuchando un montón, perdonadme espero que no os moleste y que sea relajante y que sea 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 y que sea